Y como lo es, Javier Baca, el problema aquí radica en que los transportistas están exigiendo que puedan aprobar un alza en el transporte interdepartamental. Y es por ello que cumplen el segundo día de bloqueo. Aclararle la situación de este bloqueo, nosotros venimos desde el mes de 2 de mayo ya, arrastrando que salió un circular que la gobernación autorizó a 30 bolivianos. Ya, después nosotros hemos tenido un empleado y hemos mandado una resolución para que baje la gobernación aquí a San Julián, bajo la Federación Norte. Y ahí todas las organizaciones hemos reunido, a pesar de que los transportes más y bueno, nosotros estábamos ahí entrando a la reunión y bueno, a pesar de que estaban consensuando, pero han visto ustedes que abandonaron los transportes. Entonces, por lo cual la gobernación el 10 de mayo sacó una nueva circular para que regularice a 25 bolivianos. Ni eso no ha hecho caso. Entonces nosotros otra nota la hemos enviado para que, para que sancione, entonces eso ahorita no lo está haciendo. Está fallando la gobernación, realmente no, por eso estamos bloqueando, nos perjudica mucha gente en los viajes y todo, entonces ojalá que nos dé soluciones estos días, hoy y mañana, porque realmente te diré a la gobernación que nos dé, me da también las soluciones, porque realmente no puedo estar en la carretera cada vez, no, en Bonseca. Y hay un reporte por parte de la unidad de tránsito de la terminal bimodal sobre esta situación. Señalan que las empresas de los buses están vendiendo pasajes de manera acondicionada. Informar de que tenemos un bloqueo de una ruta interdepartamental que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni, más propiamente en la localidad de San Julián, donde el sector de transporte, por un lado está realizando este bloqueo, pidiendo que se mantenga una tarifa de pasaje de 30 bolivianos, lo cual no es aprobado y la gente comunaria de San Julián están pidiendo de que se rebaje esta tarifa a 25 bolivianos. Esto está originando este bloqueo en este sector, por lo que las salidas y las ventas de pasajes están siendo condicionadas y en algunos casos están realizando un recorrido por San José de Chiquitos para llegar a algunos destinos de este sector. Tenemos entendido de que sí, la policía de San Julián, corresponde a la chiquitanía, está presente en el lugar, realizando las negociaciones para poder habilitar esta vía. Esperemos de que den un cuarto intermedio, toda vez de que se perjudica principalmente a los pasajeros que se encuentran en micros vehículos de servicio interprovincial e interdepartamental.